El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú, me diste vida nueva Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Vengo a ti Sin miedo y sin reserva Cada fracaso has visto Señor Y aún fue mi gozor Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles No hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que sólo tú lo harás De las minas y tomas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo Tú lo harás No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor Que mi Dios No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor Que mi Dios De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los besos Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Ah, ah, oh, oh, oh ¡Gracias!